Como no compadre, sigamos con más temitas por ahí Le recordamos que estamos grabando el discote en vivo por ahí Pa' que grite lo más recio que pueda porque todo se está grabando Pa' que se asome también, como no Ahí pa' las solteritas compadre, sigamos con más temitas Un guapaquito nice, pa' que lo mueva al lado a lado esa gente de Guanajuato De San Luis Potosí, ahí pa' la T-Shirt, hasta Austin, Texas también presente Como no compadre Mi niño que se escuche bonito, se llama y dice hasta la raíz La raíz Vamos a la compadre pa' que no bailes ni más Y con esta nos vamos hasta San Luis Potosí Sigo cruzando ríos, andando celos, amando el sol Cada día sigo sacando espías de lo profundo del corazón En la noche sigo enciendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre la arena blanca con fondo azul Cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube eriz, aparezca azul Una tarde suba, una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Y se me llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca va a cerrar Y yo veo justo en la montaña y encuentro un campo lleno de caña Y ahora manera, mi rayo de luna, que tú te vayas ¡Chilepeja! Pienso que cada instante sobrevivido al caminar Y cada segundo de un sentido hombre, cada momento de no saber Son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues dentro Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca va a cerrar Y yo me oculto hasta la montaña y encuentro un campo lleno de caña Y ahora manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Yo vivo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentro un campo lleno de carne No habrá manera ni rayos de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentro un campo lleno de carne No habrá manera ni rayos de luna Que tú te vayas ¡Dene, copa! ¡Suelo bonito! ¡Y ahora después de la bulla, la bulla, la bulla! ¡Ahí quedamos hasta la raíz!